Bueno, la verdad que el primer partido de la pretemporada normalmente, bueno, venimos con una carga de trabajo importante venimos ya de trabajo en Barcelona de carga de volumen y bueno, hoy primer partido con un rival que tuvimos el año pasado y creo que lo más importante que en estos partidos cuando hay tantos cambios, tantas cosas es que no pasó nada grave, que no se lesionó a nadie que han sumado minutos casi todos los jugadores y en eso hay que seguir ahora viene el Rayo Vallecano después vienen los siguientes partidos y la verdad que bueno, ya empezaremos a ver mucho más cosas y hay que estar tranquilos que esto acaba de empezar se nos suspendió el partido del Nasti que también era un partido que no venía bien pero bueno, sabemos todo por qué se suspendió y hay que estar tranquilos y seguir trabajando Sí, aparte, los dos equipos hacemos muchos cambios y la verdad que el equipo cambiamos, hacemos 10 cambios cada equipo y son diferentes partidos en un partido y como decimos, nosotros hoy a la mañana entrenamos ayer entrenamos doble turno esto es seguir acumulando trabajo y no mirar el resultado sino empezar a acumular minutos todos los jugadores en competición que desde que terminó la liga recién fue el primer partido oficial que tenemos así de jugar contra un equipo como Las Palmas y nada, a seguir trabajando como digo y tener tranquilidad que seguramente los resultados nos llegará al final el fútbol son las áreas tuvimos ocasiones para marcar no estuvimos acertados o estuvo acertado el puerto de Las Palmas pero bueno, lo importante es tenerlas que se crearon bastantes ocasiones y en eso nos vamos contentos pero como te digo esto es, la pretemporada sirve para esto para corregir cosas para que los jugadores vayan cogiendo su tono poco a poco y en eso estamos Sí, está claro que cuando empezamos a entrenar bueno, los jugadores venían de vacaciones y bueno, empiezan a sentirse cada vez con más sensación de competir el volumen de trabajo en las piernas y en el físico cada vez lo van sumando y esto, una serie de jugadores jugaron 45 minutos otra serie de jugadores jugaron 65 minutos de eso vamos repartiendo los minutos y ahora el próximo sábado tenemos otro partido importante para competir y empezar a hacer el equipo que queremos ser el primer partido del día Gracias para poder hacer Bliss Gracias a todos la comunidad Gracias a todos los segundos ¡Gracias por la policía! ¡Gracias por la policía! ¡Gracias por ver el equipo de la dares! ¡Gracias por ver el equipo! Gracias.